La adolescente de 17 años, Johanna Fletes, denunció que fue detenida por la policía en Matagalpa el pasado jueves 21 de noviembre en las 10 de la mañana. La sometieron a maltrato físico, le registraron sus pertenencias, tomaron sus huellas dactilares y fue trasladada a El Chipote. Me quitaron mi mochila, sacaron todas mis ropas, todas mis pertenencias. Yo en mi mochila andaba en un folder con unas fotos de dos presos políticos, de Jaime Romero y Steven Mendoza. Y me dijeron que por qué andaba eso, yo les dije que eran fotos. Me procedieron que me metiera en un baño, que me desnudara, me hicieron hacer sentadillas desnudas, me quitaron mi bandera, un tapa cara. La cuestión es que me vestí y me dijeron que me dieron mi bandera, que la pusiera como la iba a poner. La pus invertida, siempre firme, y era un montón de paramilitares, de oficiales, varias personas a estarme tomando fotos. Después me quitaron mi bandera, pues me tomaron mis datos, mis huellas, me hicieron firmar orden de detención en Matagalpa. Yo les preguntaba que por qué me dijeron que no interrumpiera el trabajo policial. El doctor Julio Montenegro, de los defensores del pueblo, explicó que la adolescente estuvo en detención ilegal, porque el Código de la Niñez establece un término de 24 horas para presentarla ante el juez competente. Y de hecho, si no hay causa alguna que seguir, nunca debieron haber sido detenidos, pero suponiendo que hubiera sido algún tipo de detención arbitraria para efectos de investigación, era 24 horas para el efecto de ponerlos en libertad. Lo cual no se hizo de esa manera, incluso Steven, cuyo nombre nos ha suministrado en este caso la joven Fletes, pues él está detenido ilegalmente de hace varios días. Y eso pues no es posible, estar investigando primero y estar acusando después. A tal punto, y esto pues ya lo hemos señalado en varias ocasiones, se le detiene a la persona día antes y sucede que los hechos son acontecidos después de que son detenidos. De tal manera, pues que eso nos da una idea de la dimensión de las situaciones, de cómo el sistema está obrando. Y esto tiene que ver con la formulación de los expedientes por parte de la Policía Nacional de las acusaciones que hace el Ministerio Público, no cumpliendo los requisitos, en este caso el Ministerio Público, de examinar si efectivamente se ha hecho conforme a la ley. Y finalmente, cuando los jueces admiten estas acusaciones, estando en presencia de una detención ilegal, y aparte de eso, cuando es evidente que las pruebas se están creando o se están inventando. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.